¡Gracias! Que claro, lo has dicho, Juan Eres stripper, boy, ¿no? Sí ¿Y por qué te gusta tanto esta profesión? Hombre, porque veo que los strippers y los boys Me digan más que tú y que las chicas se echan al cuello Menuda tensión acá sexual desprendes, nen Bueno, eso es por ser muy... vamos, que ha sido muy buena con tus palabras Yo diría tensión a secas Bueno, ya lo veis, a nuestro amigo le gusta el mundo de la noche Normal, porque con la oscuridad se le ven menos Amigo, ¿eh? Para minimizar tu show podría salir disfrazado, yo qué sé, de bombero Bueno, de bombero, mejor de asesino en serie Porque, vamos, la cara, fíjate, es que... Vamos, la cara loco ya la trae de fábrica Bueno, sea como sea, te auguramos un futuro muy prometedor como stripper Bueno, más bien como de stripper, ¿eh? Destripando a tus víctimas y eso Que lo ve Freddy Krueger por la calle de noche y cambia de acera, si ve este tío Ni caso, amigos Venga, sigamos, ellos bailan y ellas también Porque nuestro siguiente amigo ha venido al diario buscando a su amor Y se ha encontrado a su amorfa Pues mi primera vez fue en una discoteca Con un rollo ¿Cuál es tu fantasía erótica más inconfesable? Yo en una moto ¿En una moto? ¿Pero en marcha? ¿En marcha? No, ¿no imagino? No ¿A cuál eliminas? Alba Alba Pues Alba Vamos a dar una oportunidad ¿No? Que te pueda conquistar Pues no sé, con las armas de mujer que solemos utilizar Por ejemplo, con un baile exótico Sexy, ¿te parece? Muy bien Este es el stripper no me... No te va mucho No Pues Alba, lo siento ¿Qué llevaba? Ahí, de verdad Bueno, nuestra amiga nos demuestra que no tiene complejos, ¿no? Ni cuello Y que lo importante está, pues, en el interior Sí, bueno, pero atención porque para llegar al interior tienes que pasar por ese exterior, ¿eh? Cuidado A ver quién es el valiente Una de las cosas Vamos a ver, y es que nuestra amiga ha intentado conquistar al invitado, pues, con sus armas de mujer Bueno, las mismas armas de mujer con las que conquista esta son con una recortada y varias granadas Pero es que además ha usado un baile muy sensual Sí, la danza del vientre, porque es lo único que había en el cuerpo, ¿eh? Así que cuidado, cuidado chicos, porque esta chica tiene las hormonas alteradas, ¿eh? Aunque yo dudo que sea una chica O mana, cuidado En fin, la temperatura sigue subiendo en el diario, nuestra siguiente invitada quiere hacerle el salto del tigre a su marido A ver, ¿quién puede ser? Observa Mi mujer, ¿sí? Mi Mercedes, ¿cómo la has dispuesto así? Vamos a ver quién es ella, préstate atención, Raimundo Un momentito, para sentir placer, desde que estoy contigo no hay falta comer bombones Una has enseñado a ser una leona Pichurri Miau Quiero que alimentes a esta jabata que necesita marcha Guapo Espero que ese pajarito siga vivo y colando por mucho tiempo Guau Nuestra amiga es toda una leona Marina Eh, dicen que... Marina se llama Marina ¿Eh? Se llama Marina No, es que tenía, digo, me ha preguntado mi hermano el nombre de la pescadera y digo Marina Y ya le contesto Dicen que si miras mucho porno te quedas ciego En este caso es totalmente cierto porque después de ver esto te arrancas los ojos Madre mía, menudo trauma para el marido No, y menudo trauma para los hijos que estuvieran viendo el programa O sea, esto es como pillar a tus padres tozando mientras usan cosas raras, ¿no? Una pelota goma a la boca, una cabra vestida a la legión y aún me quedo corto Vamos a ver, amiga, si tu marido no se anima tenemos a un posible pretendiente Porque nuestro siguiente invitado es un gatito muy velozo Miau Tú quieres que tu mujer te dé cariño a ti Que me tenga un poco de cariño Yo beso cuando te vas a trabajar y deje de besar a los bichos Cuando no, y cuando no, te pones Y cuando no, te pones encima del hombro Encima del hombro de la tabala Y le empieza a comer la comida de la boca Y sale la boca para sacarle la comida A ver, no, mi nuestro momento ¿Qué decir? Nuestro amigo es todo gato Callejero No, no, no De callejeros Que yo a este tío le he visto en un documental de estos de callejeros en la Barranquilla Bueno, ya Nos hemos quedado sin tiempo y sin insultos Así que hasta aquí el diario de Ana Donde los frikis encuentran el amor verdadero El diario de Ana